No podemos quejar ni Franklin Guerrero tampoco, que ha tenido mucho trabajo en esta semana y tenemos una fotocrónica con varios temas. Esta semana produjo varios hechos trascendentes. La continuación de la extradición del general de la Marina, Hiraldo Guerrero, y el mismo día los del PRD se enfrentaron en la avenida Winton Churchill. Después vino la lectura de la sentencia de Sobide en San Cristóbal y por último el entierro de Gilbert. El pasado lunes el general Hiraldo Guerrero tenía cita y fue llevado tempranito por el sótano de la Suprema. La visita del vice de Panamá ocupaba todo el recinto de la DNCD, pero en el patio lo montaban rumbo a la feria. 9 de la mañana, desde el cristal se le veía esperando. Le quitan las esposas, el casco y el chaleco. La abogada de los Estados Unidos, el bufete de Pina Cebedo, y los jueces entran a las 9 y 15. Entra otro extraditable de apellido Tineo. Dicen que el jefe del cartel del Cibao, quien firma y se irá voluntariamente a los países. La audiencia de Hiraldo Guerrero se pospuso, pues él solicitó que se identificara a W1 y W3 y sus otros acusadores en los Estados Unidos. 10 de la mañana, en el pasillo ventero del Lío de los Blancos en la Churchill. Desde la noche del domingo 13, la policía había acercado la Casa Nacional con todos los policías de la capital. Noche y día, evitando una tragedia. Guayas metálicas, coroneles, natas de bombas y camiones que lanzaban chorros de agua. Los AMET desviando el lío del tránsito y los compañeros de toda la capital en las esquinas y verjas. Esperando la orden, una especie de entrentó, muchas cajas de bombas. 10 y 15 de la mañana, los dirigentes del otro PRD comienzan a llegar y no pueden pasar en tumultos por las vallas metálicas. Comienza la agitación afuera y dentro, la reunión de la Comisión Nacional de Disciplina con el tema de agenda de expulsar a Hipólito Mejía y su grupo. Milagritos Ortiz habla bajo el solazo en la Churchill. En la Casa Nacional de Miguelito, comienza la hoguera disciplinaria. De un lado, el doctor Emanuel Esquea se agarra la cara y no lo cree. El fiscal Giovanni Tejada se sienta con el saco abierto y las instrucciones para actuar. Allá en la calle, Luis Abinader y Orlando Jorge observan cómo se cocina el desorden y su expulsión. Dan un grito chateando con su viví. Comienzan los empujones y el calor entre los compañeros de la base. Los topos de la policía, los de los chariquitos, aguantando sin desayunarse. La mujer rubia, clase media alta, levanta el puño, bien alto, en la señal de guerra. Ahí mismito comenzó el caos. Cayeron decenas de bombas y el policía esquivando los peñones. Los perredeístas tirando piedras a la policía y la avenida no se veía con los gases lagrimógenos. El policía dando gritos y el mayor organizando sus tropas. El coronel Aquino trae el cuchillo con el que cortaron los tairás. Automóviles atrapados por el desorden. Continúa el caos de cartuchazos, bombas y basuras en el medio de la vía. Como los buenos tiempos del Hotel Concord y la Liga Municipal. Parecería que no han cambiado en nada los muchachos y los viejos robes. Mientras se pelea allá afuera, dentro del local, el pleito es otro. Fiquito Vázquez preside el Consejo Nacional de Disciplina. Y los abogados, San Slobatón, Esquia Guerrero y Julio Curi. Defendiendo a Joanilda, Orlando Jorge y a Hipólito Mejía. Los cuadros en las paredes del lado de cada grupo. A la izquierda, los de Miguelito. Y a la derecha, los de papá. El fiscal pide que se rechacen las recusaciones a la comisión. Que sea recasada o improcedente o no impugnada y carente de base estatutaria y legal. Se levanta la sesión a las 12 del mediodía. Mientras afuera, los fotógrafos y el diputado de las menores esperaban. Un refrigerio y a la 1 y 15. Fiquito aplacando las partes. Fíjense ustedes que yo estoy haciendo este planteamiento. Porque uno de los abogados solicitó que yo... Se levanta la sesión y la gente de Hipólito preocupada. Entra el Consejo de Disciplina y rechaza la recusación. García Dubergé bailando en la sala. Esquia y los otros se retiran. Y en la noche, Piquito lee el panejírico. Expulsan a Hipólito y a Bautista. A Jeanilda y a Orlando lo suspenden por seis meses. La brocha lo está grabando todo. El fiscal Tejada y Curi frente al rayo. Gracias a Dios, se suspendió la actividad pautada para el sábado 19. Primó el sentido común. Y así se evitó un gran enfrentamiento. Dos días después, Sobeida va a San Cristóbal. Por la decisión del juez de ejecución de la pena, Willy de Jesús Núñez. Ella quiere salir. Dos de la tarde. Entra una en Lícara. Salen abogados, un soplete, los camarógrafos y el perrito solitario. Otra Sobe en motora y los detalles del pueblo. Dos y veinte. Llega y entra la Sobeida comiendo chicle. Se sienta al lado de su abogado. Y una sonrisa de temor. Llega el fiscal Pulinario y sube el juez. Se presentan las partes. Procurador General Corta Palacio Santistóbal actuando a nombre del Ministerio Público. La presente lectura. Nueve encapuchados de la unidad de traslado de alto riesgo y muchos intrusos. Los periodistas atentos y la secretaria comienza a leer por cuarenta y cinco minutos. Se huele que la decisión es no. No, en la cara del juez Willy se nota la cosa. El rostro le cambia a la Sobeida y la esposa. La salida es un trote durísimo rodeada al máximo de los agentes. Se la llevaron para Najayo, mujeres, otra vez. No me podía faltar el desorden del entierro de Junior Javier Minaya. El llamado Gilbert. Muerto por la policía en un intercambio de disparos. Más de doscientos de motocicletas con tígeres de herrera. Todos arrebatados y calibrando. Entraron al cementerio bajo bombas lagrimógenas y cervezas jumbo. Desmontan el ataúd y corren por la estrecha acera. Los sepultan bajo llantos de menores. Ricías, fusiles y mucho whisky. Así terminó el entierro de quien mató al muerto. Tremenda semana. Y la que viene, cuando se pasa.